Che, yo le debería preguntar esto a Duende, ¿no? ¿Por qué crees que me tiemblan tanto las manos, boludo? ¿Te tiemblan postas las manos? Sí, estoy arrastrando un problema que debería solucionarlo en el hospital. ¿Vos haces terapia? No, no, terapia. Ahora iba a empezar a hacer un tratamiento de CBD que tenía que ver, no tiene nada que ver. ¿CB? ¿Qué es eso? Para la ansiedad y todo el fly ese. ¿Terapia también? Sí, es tipo terapéutico. ¿Hace, boludo? Es un golazo, posta, es un golazo hacer terapia. Pero no sé por qué me tiemblan las manos, gato, me tiemblan... Y supongo que ahora sí. Hay dos posibilidades. Una, que seas alcohólico y tengas abstinencia. Ok, debe ser estrés. Todo es estrés. Todo es estrés. A la larga todo es estrés, ¿no? ¿Cómo te querés? O puedo tener apendicitis, me dicen acá. ¿También puede ser? No, ahora es estrés. Fin de año. Tenés hepatitis B, me parece. Sí veo mal de acá. Amigo, qué amarillo me veo en esa cámara. Por suerte, recién ahora me avivé y en mi stream puse la cámara piola. Pero me veo muy amarillo en esa cámara. ¿Y yo? Porque se ve tan mal mi stream. Es horrible, me quiero mudar, boludo. ¿Me pasa después? ¿Por qué te quiere? Ah, por el internet. No, amigo, mira lo que es mi setup. Es más feo. Sí, pero más que mudarte podés tratar de ponerlo lindo, boludo. Porque te tenés que mudar, boludo. ¿Y qué hago? Es una habitación de cuatro paredes, como cualquier otra habitación. Va a ser una concha cualquier habitación de cuatro paredes que te mueve. Porque evidentemente no sabés cómo decorar un espacio. Escuchame, pelotudito social. ¿No te das cuenta? No, bueno. Pelotudito social, a mí no. Pelotudito social, a mí no. Sí, ¿qué pasa? Decime. Si pongo una estantería con cosas atrás, está mi ropa. Es incomodísimo, ¿entendés? Y bueno, pero no hace falta poner una estantería con cosas atrás. ¿Entendés, bobina? Sabés que con una mejor cámara y una tira LED podés solucionarlo bastante. Poner un fondito azul, la cámara más desenfocada y ya está. Pero si tenemos la misma cámara, imbécil. No tenés mi cámara. ¿Qué cámara tenés vos? Ah, ¿cómo está? Primero hablo, después pregunto. ¿Qué pasó? ¿Se te cayó la mentira, boludo? ¿Sabés qué juego quiero jugar con vos? ¿Cuál es mío? El teto. ¿Cómo es? Vos te agachás y yo te lo meto. El coso, boludo. ¿Qué? Bueno, me pone. De mente, tu pared atrás se parece al pijama del niño a rayas. Nazi. Es tan así, mi padre de fondo. Ese juego que son dos policías, que tiene cada uno su visión. Creo que vos lo jugabas igual. Ah, ese juego que sos policía y que, tipo, se empiezan a llevar bien uno con otro y terminan, tipo, cogiendo virtualmente y uno termina mamándole la chota al otro y termina, tipo, que uno lo agarra así al otro y le dice... Y, tipo, son policía que se van redescubriendo y van cada vez más, haciéndose cada vez más amigos y más cercanos y terminan cogiendo entre ellos. Creo que no hablaba de ese, pero estoy para jugarlo. De mente, sos contacto estrecho de tantas pijas que chupás. ¿Cómo? De mente, sos contacto estrecho de tantas pijas que chupás. No tenés que leer esos... te dejan mal parado esos mensajes, amigo. No tenés que leer. Y bueno, yo voy leyendo lo que leo, boludo. No llego a leer también todo. No, no, pero... A ver, leo, otro. Como tu mamá. En una de esas, también, todos los mensajes son medio así, ¿no? Luquitas, ¿a cuánto la cola? No, no tenés que leer eso. Tenés que leer, tipo, los Buena Onda, por ejemplo. Uh, me reseo cuando se juntan el de mente y Luqui. Dice alguien acá. Ok. Acá ponen. A Luquitas, si lo veo, le encaja una piña en la mandíbula. Pero no, pues no. O sea, si lo lees es como que le da el lugar a ese tipo de cosas, ¿entendés? A ese tipo de actitudes, ¿no? Claro. Eh, de mente sos atractivo, me pone alguien acá. ¿Qué compu... Ah, vos te... Escuchame, imbécil. Yo te llamo, tú sabes cómo soy. Cómo lo vamos a Luco, me encantaría conocerlo, boludo. Pero mío, hoy estuvimos charlando con el chabón un rato. Estuvimos hablando. ¿El chabón será como los temas? ¿O será como más otro fly, boludo? Pero tuvimos charlando. Yo siento que es como los temas, así, full, full, fuck dash, ya supiste. Nada que ver. No, no. Ya supiste, fuck dash, rockstar. Como que siento que es así el chabón gato, como que ríe. Ni ahí, eh. Fuck dash, ya supiste, rockstar. Yo le decís, cómo va, Duco, buena onda, me encantan tus temas. Pa, piña en la mandíbula, ya supiste, perra. Como que siento que es re así el chabón gato. Mis diablos y mis diablas. No, dale, nunca así, eh. Siendo que es capo gato. Nunca. Capo que es gato, lo quisiera re ver gato, lo quisiera como conocer. Es un tipo re tranquilo. Si lo ve. Gan, gan, gan. Como que le decís, qué onda Duco, y él te dice, gan, gan, gan. Capo. Pa, pa, pa. Así a veces él. Un pelotudo el puro, che. Como todo se desgastó, con más rara. Bueno, si me haces un chiste que me haga reír, te doy mil dólares. Bueno. Me tiene que hacer reír, eh. No sonreír. A ver. Dos chances también. Había un tipo que estaba recién llegado al circo, ¿no? Había una fila de gente larga que estaba presentándose para su acto en el circo. Era enero, el circo estaba tomando audiciones y iba uno y decía yo, bueno, tiro dos vueltas en el aire, yo hago tal coso. Y había uno y dice, yo, al dueño del circo le dice, hola, mi nombre es Momo La Dinastía y me puedo fumar 550 cigarrillos en 15 minutos. Pero me tengo que fumar 250 en 5 minutos, parar 5 minutos y después fumarme los restantes. Y el otro le dice... ¿Cuánto era que se fumaba? ¿255? Perdón. Se fuma 500 cigarrillos. El chabón le dice, me puedo fumar 500 puchos en 15 minutos. Y le dice, pero me fumo 250 en 5 minutos, paro 5 minutos y los otros 5 minutos me fumo los otros 250. Y el dueño del circo le dice, está bien, pero ¿para qué necesita esos 5 minutos entre acto y acto? Y estiro las piernas, me fumo un pucho, dice el chabón. Está bueno. Está bueno, pero no me hizo reír. Está bueno, está bueno. Está bueno, pero no me hizo reír que era el... Que era el... ¿Cómo se dice? El propósito, el propósito de la situación era reírse, ¿no? Y lo que menos me hizo hacer tu chiste fue reírme. A ver, ¿otro? Y tenés, tenés el... Tenés otra oportunidad, sí. Tengo otra oportunidad. Un tipo va al proctólogo. Ok. Ah, viene con acting. Y le dice, póngase en 4 que lo voy a... Lo voy a... A revisar. Se pone el flaco así y el doctor se pone así y dice... Tranquilo, Roberto. ¿Roberto se llamaba? Tranquilo, Roberto. Tranquilo, Roberto. Y el chabón dice... Pero, doctor, yo... No me llamo, Roberto. Y el doctor le dice, no, yo soy Roberto. No, Roberto soy yo. Tranquilo que no se excite, digamos. Sí, vos hiciste como 6 años de teatro con estas cosas, ¿no? No. No. ¿Otro? Sí. Sí, qué sé yo. Dice que venía un... Uno venía caminando por la calle y le dice al otro... Único difícil, dice uno. Uh, rajemos que el que viene allá se garcha a todos los que tienen tres orejas. Y el amigo le dice, pero yo tengo dos orejas. No, pero este te coge y después te la cuenta. Eso me gustó. Eso me gustó. Conciso, rápido. Cumple con... Cumple con la... Está bien. ¿Qué ha cambiado esta corona? Murió el humor. Falleció el humor. El humor murió con corona. ¿Nos quedamos callados? ¿Nos quedamos callados dos minutos enteros? Vale. Sí. Son y 25 y 27 volvemos, ¿te parece? Por favor. Salto. ¿Qué ha cambiado sentence? Si... Salto. No. No. Gracias. ¿Pasaron dos minutos, vato? ¿Cuántas pasaron dos minutos? Creo que sí. Se me hicieron cortos, che, ¿eh? Habría que ser diez. Después preguntan por qué gana el vikingo, pelotudo. ¿Te imaginás? Sería genial que el vikingo entre a este Discord enojado de verdad sin entender que es un chiste. Y decir, a ver, dígame, ¿por qué no me merezco? Y nosotros diciendo, no, loco, es un chiste. No, nada que ver, boludo, es un chiste. Nos dedicamos al humor, nos gusta hacer chascarrillos. Para el humor, donde te cruzo ni es piente, rompo la cabeza, dígame. Yo sé que vos vas a decir... Y que diga, bueno, mirá, bovina, el humor deja de ser humor cuando lastima al otro. Y yo todas estas, desde que me dieron los Cosco del Mework, que no puedo dormir por la cantidad de chistes que me estás haciendo vos. De chistes, entre comillas. El otro día me puso nervioso, por ejemplo, cuando gané subir a hablar, me puso nervioso. ¿Sabés lo que debe ser? Imagínate los Oscars. Ganaste un Oscar, boludo. Los Oscars, además, es historia pura. O sea, es como que quedaste en la historia. Total. El fin del sueño... Es como ir a la luna, ganar un Oscar. ¿Cómo ir a la luna? No sé si es tan comparable. ¿Para un argentino? ¿Ir a la luna? Igual no sé dónde sacaste que para un argentino. Porque lo siente mucho más lejano que un americano. Si sos estadounidense y haces película, decís, bueno, en algún momento quizás lo puedo ganar. Ahora, si sos italiano y haces película, ¿cuándo vas a ganar un Oscar, boludo? ¿Te gustaría ir a la luna? Me encantaría, ¿vos? No te daría caso. No me encantaría. Sería un flash. Igual imagínate empezar a despegar y estar así y decir, guacho, estoy bien en el espacio. Sería un flash. Pero pará, ¿vos qué preferirías? ¿Qué? Ver a Messi besándola en Qatar a la chota de... No, a la del mundo. O viajar a la luna vos, para vos. Vos solo, ahí, luna, tirás selfie ahí con la tierra de fondo. Pumba. Millones de likes en las redes porque tiraste selfie con la cosa. O darle a todos los argentinos, y por qué no muchas otras partes del mundo que quieren verlo a Messi campeón, la del mundo. Luna, luna. Suena locura ir a la luna. ¿Te juro? Te juro, sí. Y me encanta que Messi gane el mundial conmigo en la cancha. Pero ir a la luna, boludo, ir a la luna. ¿De qué me hablas? Debe ser increíble. Es que a mí me encantaría ir a la luna. Sería una locura. Pero amigo, también sería una locura ver cómo ganamos un mundial. Yo no vi nunca, no vimos eso en nuestras vidas, digamos. Debe ser una emoción increíble. Pero la experiencia luna, aparte en la experiencia luna sos actor principal. En lo otro, no ganaste un mundial. Bueno, pero le estás dando una felicidad a mucha gente. Es muy egoísta tu respuesta. Es muy egoísta tu respuesta. Boludo, ponele que estamos todos en el estadio. Vos, yo. Y vivirlo todos juntos. Es tope de gama de momentos de la vida. Pero ir a la luna, boludo. O sea, estar en el estadio viendo cómo en la final del mundial y ganarlo, y nosotros estar en el estadio, para mí que es una emoción similar a... No sé si es similar igual. La luna es un fly. Boludo, bajar en la luna. No, sí, la luna es un fly igual. No sé si es la misma... Creo que va a ser mucho más emocionante la luna. Pero, pero está siendo como mucho menos egoísta dándole esa felicidad a millones de argentinos. Sí, sí. Sí. Qué locura debe ser bajarte en la luna, boludo. Como decir, aterrizamos y de repente bajemos. Y pisar la luna y ver allá la tierra, no. Estirar las piernas. No, ya el momento de estar en el espacio mirando para atrás y viendo el globo de la tierra, boludo. Igual te debe dar un poco de vértigo, como miedo, ¿no? Estás literalmente en un lugar no regulado, ¿entendés? Tipo, no es que hay una ruta para ir, una ruta para volver. Estás a la deriva de la galaxia. Es una locura. Y bajás, te sentás así. Te pones así en la luna. Sí. Vamos a me echar un porrí. No vamos a estar acá viendo la tierra de acá arriba. No, no, vamos a me echar un porrito. Vamos a flashear la reloj. Y te pones acá por el tubo del coso y haces cápsula con tu casco. Se llena de humo y empezás... ¡Uh, qué flash la luna, boludo! Imaginate estar de hongos o de LSD en la luna. Me estás jodiendo, debe ser una locura. Escuchá, imaginate posta streamear de la luna. Increíble. Tenga Pivertel, dicen. No, se hace, boludo. Si los chabones tienen... Mandan imágenes en vivo desde la luna, los astronautas. Eso sacarlo por Twitch, siendo un streamer. Pasa que no se puede ir a la luna siendo nosotros, entende. Y no. Porque... Por algo va la gente capacitada y con los pelotudos que se ponen a hablarle a la gente a las 3 de la mañana. Momo fue a la luna y estremeó de allá y no solo estremeó de allá, sino que encima llovía en la luna. Y lo cagaron. Que le iban a hacer un tour, ni el astro le iba a hacer un tour por la luna y nunca apareció. Le pagó todo, le transfirió a ni el astro. Le transfirió al banco, todo nunca apareció al hijo de puta. ¿Cuántas posibilidades hay de que pase en la luna? ¿Viste vos la película Ad Astra? No. Es una película de un chabón que viaja por el espacio. Es Brad Pitt. Pero es un futuro no muy lejano en el que los viajes a la luna, en la luna ya tiene viajes comerciales, ¿entendés? Así como hay aviones y está el aeropuerto lunar, todo. Está buenísimo, amigo. Está caro, Iván. Claro. Sí, sí, te juro. Hace poco vi un tráiler de una película en el que... Gracias, Fran. En el que la gente de la Tierra se despierta un día y de repente hay otra Tierra flotando en el cielo, como mucho más cerca que la luna. Y como que empiezan a flashear y supongo que empiezan a investigar qué onda es esa otra Tierra. Pero me pareció interesante, no sé si la habrás visto. No la vi, creo. Me parece una buena idea. Es lógico que a los chicos chiquitos les guste la luna y los astronautas, porque realmente es increíble. O sea, es algo muy... A mí, a día de hoy, veo la luna y me quedo estúpido pensando, como... ¿Qué onda, boludo? Como parece muy flashero ese cuerpo ahí gigante flotando en el espacio y que lo veamos de acá. Como que cada vez que la veo me flashea lo mismo, me quedo mirándola, boludo. Me quedo tarado mirándola. ¿Cómo puede ser que esté eso ahí en el cielo, boludo? Gracias, hermano, por regalar ese sub... Sí, boludo, es una locura. Es una locura. Hay un cuerpo flotando todo el tiempo ahí, las estrellas. Todo eso a mí me sigue flasheando al día de hoy, boludo. Me quedo re tarado. Ahora, es obvio que... Porque nosotros vemos que el... Bueno, no sé. Nosotros vemos que el sol es redondo, ¿sí? Porque se ve. Y vemos que la luna es redonda. Entonces es obvio que la tierra es redonda. ¿Cómo va a ser plana? Seguramente debe ser igual a los que estamos viendo nosotros, ¿entendés? Claro. Me hiciste cambiar de pensamiento. Al chabón que era re tarraplanista. La hacían cambiar con una revoludez. Es obvio. ¡Qué tarado que soy! Años pensando esta estupidez. Igual todo el fly de la Antártida también es una locura. ¿Vos creés que... Me sería increíble. ¿Viste que dicen... Hay una teoría que dice que Estados Unidos no llegó a la luna. Sí. Es re famosa esa teoría, sí. O sea que después llegó, pero en el 69 no llegó. Ahora aquí y... Oye, justo en esa época estaban muy en competencia contra Rusia. Rusia a nivel espacial. Claro. Gracias, Vasti. Como que Rusia había mandado a la perra esa, Lassi se llamaba. Había mandado a una perra al espacio, la primera esta, la no sé qué. Pum, pum, pum. Y lo único que tuvo para romperle el orto es... Llegamos a la luna. Chabón. Y dicen que no. Sería increíble que no haya llegado. Aparte... Unión soviética, perdón. Hay una teoría hasta que dice que Stanley Kubrick filmó el alunizagente, ¿entés? Y van a mentir. A mí lo que me parecería muy raro es como... ¿Cómo hacés para guardar ese secreto tanto tiempo si tanta gente tiene que estar involucrada? Porque tiene que haber un montón de gente involucrada en el secreto de que no fueron para que funcione, digamos. ¿Vos no creés que existen secretos grosos a nivel estados, países, que no sabemos? Yo estoy seguro. Eso estoy seguro de decir. Va, también es a mucha menor escala, por eso es una estupidez lo que decir. Pero los secretos, por así decirlo, de la película de Spiderman esta, que no se supo hasta que salió, que salían los otros actores y todo eso. Desde el rodaje hasta que salió, que no se haya filtrado nada, es un fly, boludo. Hoy en día con celular, con tanta gente laburando. O sea, el relato se filtra siempre, ¿entendés? Ponele que alguien filmó el anulizaje, es mentira lo de la luna. Obviamente que el que hizo la dirección de fotografía del anulizaje le contó a la familia. Pero una cosa es que se filtre el relato de boca en boca y otra cosa es la prueba. Y aparte al relato, hay veces que cuando el secreto es tan zarpado, es como que se elimina solo, ¿entendés? Si vos vas y le decís a alguien... Pasa a ser como medio un mito. Claro. Si vos vas y le decís a alguien... No sé, en el Área 51 tienen extraterrestres en Estados Unidos. Es como que es demasiado loco para que... Y capaz sí, boludo. Qué flashero, ¿no? Es increíble. Por eso, ¿vos creés que, por ejemplo, el presidente de Argentina tiene acceso a información que pocos saben? Yo creo que sí, seguro. Históricas. No de ahora, pero históricas, ¿entendés? Históricas. De Argentina, seguro. Que nosotros lo sepamos, seguro, sí. No sé si de... Secretos más a nivel mundial. No, claro. A nivel mundial, no. Igual por ahí el de Estados Unidos. El de Estados Unidos sabe todo, amigo. Debe tener una data. El presidente de Estados Unidos sabe si existen los alienígenas, por ejemplo. Sí, ¿no? Y sí, porque tienen a NASA, todo el país. Amigo, es lo primero que preguntaría. Tipo, ¿me nombran presidente? Bueno, existen los extraterrestres. Claro, es que también es eso. Hay un montón de presidentes. O sea, a quién... Si lo supieran todo, gato, qué sé yo. O sea, ya se sabe tanto la información, boludo, que si lo sabe en él, lo sabe la familia. Y si lo sabe la familia, lo sabe... ¿Entendés? ¿Sabes cómo? Y sí. Qué sé yo. Me dejaste flayando, boludo. Me dejaste flayando. ¿Qué querés que te diga? Me dejaste con... No sé, con un fly en la cabeza, gato. No puedo creer lo que me dijiste. No, gato, me dejaste con un re-fly en la cabeza, gato. Gracias por abrirme el cerebro así. Posta, gato, gracias. No sé cómo agradecerte a esta altura. Imaginate, gato, posta, gracias. Pero notate en el CBC la reconcha de tu madre. Hubo como un cambio de actitud raro, ¿cómo? ¿Por qué de repente me...? ¿Eh? Hubo vamos a Disney. Qué tarado que sos, ¿eh? Sos tarado. Sos bobo, pero das gracia. Vamos a Disney, me dice el tarado. Es un tarado, che. ¿Sabés qué estaría bueno? ¿Qué? Ir a Disney y fumarse un porrito con Mickey. Un porrito. No va a decir que no está bien. Un porrito con Mickey. Un porrita con Mickey. ¿Quién le va a negar un porrito? Fúmate un porrito, Mickey. Si vos te estás fumando un porrito ahí. Y viene el Mickey y dice... ¿Qué? No me da una seca. ¿Qué le vas a decir que no? ¿Qué le vas a decir que no? Una seca. Un porrito, condi. Disney está congelado. ¿Qué opinás? Mentira. Fake. Fake. Yo creo que Trump sabe si Disney está congelado. Seguro. Seguro. Disney, ángel o demonio. Dicen que demonio, ¿no? Y eran otras épocas. Pero dicen que dibujaba pelotas, escondía, ¿no? Nada así, igual. No sé. Era nazi, era nazi, ¿no? Algo así, ¿no? Como que le gustaban los esclavos, todo ese fly. Estás asociando a alguien, ¿sabés? Sobre gustos no hay nada escrito. Las pelotas del dibujante. Repudiable, dice la gente acá. ¿Qué tan superior es el presidente de Estados Unidos o la Argentina? En términos de poder. No hay chance. No hay chance. ¿Viste que lo seguís a Nazareno Casero en Instagram? Lo sigo en Twitter, ¿no? Creo que se le pegó un poquito el Diego. ¿Sí? El otro día estaba viendo que se le metió un pajarito en la casa, algo así. Le daba de comer, no sé qué. Y cuando hablaba, tiraba un... ¿En serio? Te lo juro, te lo juro. Porque hablaba medio pausado. Qué buena serie esa, gato. A mí me gustó. Me gustaron los primeros cinco capítulos. Después siento que medio... Te dan ganas de trabajar en una cosa así, ¿no? Eso sí. Sí, boludo. Está muy bien grabada, boludo. Está muy... Zarpada. ¿Esto es Argentina o es una coproducción? No, no. Creo que es Argentina. Creo que enteramente Argentina. Es una Argentina. Está muy zarpada, boludo. Se ve muy piola. Parece una peli. Vamos a ir al Mundial el año que viene, ¿no? Sí, ni monos deja. Sí. Está todo hablado. Vamos a hacer unos contenidos. Yo tengo muchas ganas de ir, olvidate. Amigo, va a estar buenísimo, posto. Va a estar increíble. Va a estar increíble. Imagínate que... Uf, no sé. No quiero almofar. Pero va a estar increíble. Gracias, amigo. 10 pruebas reales de que Momo es Trump. Nunca estuvieron juntos. Es verdad. No hay una foto de Momo y Trump al lado. Leonardo DiCaprio hizo un pedido al Congreso de la Nación Argentina. ¿Qué pidió? Utilizó las redes para hablar sobre el humedal de la provincia de Córdoba. Y propuso la creación de un nuevo proyecto en la zona. ¿Viste que DiCaprio se hace el serio? En redes sociales. Sus redes son 100% activistas. No te sube una foto de él ni a palo. ¿Y sabías que el chabón es bastante conocido por ser tipo... ¿Cómo explicarlo? Una especie de Diego Díaz. ¿Lo tenés a Diego Díaz de Teicé? Un viejo que sale a bailar. Que está todo el tiempo en un bip de un boliche todo borracho. O sea, tiene... ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? No, no, no. No tiene nada que ver. Pero no es el mismo perfil. Alguien que es un pendeviejo. Que está en un cheboli. Buscando, levantándose minas. 20 años más jóvenes que él. Que alguien que está preocupado por los humedales. Yo creo que pasa más por cómo querés usar tu llegada, digamos. Cómo querés llegar a ese alcance. O sea, por ahí ni siquiera es él el que tira las cosas en las cuentas. Pero dice, bueno, quiero disponer mis cuentas que tienen millones de seguidores para hacer activismo y tapiola, boludo. Sí, sí, pero para... O sea, no tenés que... ¿Qué vas a tirar en Instagram mi historia de estoy acá en un boliche, boludo? Martín, sos una persona grande. ¿Vos te pensás que una persona de la posición de DiCaprio solamente lo hace por una cuestión de convencimiento? ¿De quiero bajarle un buen mensaje al mundo? ¿Algún rédito saca de eso, seguro? Pero más allá de por qué lo haga, está usándolo para eso a su red y no para su foto de él, boludo. No, eso es cierto. Por eso dije, es totalmente prejuicioso lo mío. Totalmente prejuicioso. Y yo creo que sí, no me gustó nada lo que dijiste. Te pido disculpas a vos. Acaban de bajar data. Las cuentas de DiCaprio las maneja Momo. Mejor sé, me dejó Hollywood. El Momo de Navidad, papá. Bueno, cuando ganó el Oscar tiró un discurso full activista también, boludo. Sí, oye. Full. Vea, papá. Otro que es muy activista, Posta, es Joaquín Fénix. Y Posta va, hace muchas cosas por el veganismo físico, es el de que se manda. O tiene un montón de narraciones, son documentales activistas, tipo... Sí, sí, sabía. Como que se... Qué sé yo. Hay gente para todo. Todo eludos, dice uno. Ahora, lo que me parece una locura es que jamás le hayan dado un picantito a DiCaprio. Subí una foto de Córdoba, boludo. DiCaprio. Le voy a comentar, ¿por qué no te metés en tu país, culo roto? Le puse recién, ¿está bien? A ver, me gusta que seas nacionalista. Está bueno que defiendas lo tuyo, tu tierra, donde naciste. El vecino nuestro. Pero esto, por otro lado, siento que... Siento que tampoco lo hizo de mala manera, ¿entendés? Como que... No sé, qué sé yo. Siento que el chabón lo hizo de buena onda, boludo. De lo que tiró. ¿Te mostré mi muñeco de activista de Greenpeace que me compré? ¿No? A ver, con qué chiste estúpido va a salir ahora este. Ah, estúpido, no tiene gracia. ¿A verlo? Porque a mí me parece que tenemos que cuidar los humedales de la provincia de la Argentina. Porque si no... ¿Quién es el de Once Upa Time Hollywood? ¿Qué personaje es? A verlo, déjame verlo, no me lo digas, no me lo digas. ¿Es él o no? Sí, sí. O decime sí o no. Sí. ¿Es el de Hollywood? Pará, te voy a meter el otro. ¿Lo tenés abierto Brad Pitt? Oh, está buenísimo. Está bueno. Está buenísimo. No, pero hiciste que se besen. No, no, no. ¿Le podés sacar la remera al de Brad Pitt? Sí. A ver si está como en la vida real. Y también sacar el pantalón que quiero ver si está como en la vida real. Está bueno. Está bueno. ¿Cómo te gusta esta plata en boludece, che, eh? ¿Eh? Gastaste en el Brad Pitt, gastaste en el picantito de ahí atrás. ¿Cómo te gusta ponerla? Pará, bobo. De mente, cortás streaming y te dan unos 5.000 bits. Y primero donalo y después corto, ¿no? ¿Qué? ¿No me mostraste nunca los abdominales de Brad Pitt? Voy a tener que buscarlos en RedTube. No tiene. Ojalá, ¿no? Ser Brad Pitt. Ojalá ser Brad Pitt para poder verse los abdominales y masturbarse. Bueno, me voy a ver una película. Bueno. Vamos a hacer esto más seguido. ¿Vamos a ganar la dupla del año? Y si nos ponemos las pilas, puede ser, che. Feliz Navidad. No vamos a ganar. Estuvo bueno el IRL, ¿eh? Sale en modo los IRL con el demente. No sé reír. Me parece talentoso. Lo quiero. Me parece un buen tipo. Ángel de la guarda, dulce compañía. No me desampare noche ni de día. Tengo un angelito chiquitito. Chiquitito. A mí me quedó la cara re rara. No, boludo. ¿Por qué joderá? ¿Qué onda, boludo? Me quedó... Por estrés. Soy el Pretty Diamond. Hago ese tipo de bromas. Ya vengo. Me voy a servir un bombazo. No te vengo. No te vengo. Co algo. No te vengo. No te vengo. No te venga. Analizamos. No te vengo. Ya no, we can ouve verdadera. Gracias.